Nuestra propuesta es una propuesta claramente no corporativa y democrática. Sentimos, sentimos que vamos a estar eligiendo mejores jueces si elegimos por el método democrático, aunque sean obviamente de la oposición política. Yo como ciudadano me sentiría mucho mejor protegido si la oposición gana esa elección y elige jueces, abogados y académicos por millones de votos, me sentiría mucho mejor protegido que si fuera a través de un sistema corporativo en donde votan 700 jueces, 700 jueces, en donde votan 20.000 abogados. Hay una diferencia grande entre 700 jueces, 20.000 abogados y 20 millones. Nosotros decimos, de los 9.000 causas que llegan a la corte hoy por recursos de arbitrariedad. El destino es un formulario impreso que dice no al lugar, es la plancha famosa del 280, no al lugar por improcedente. Esa es la justicia que nosotros pretendemos al país. O pretendemos que esos 9.000 recursos de arbitrariedad que ingresan a la corte sean resueltos por jueces de casación, por jueces de la constitución. ¿Qué es mejor para el ciudadano que a su reclamo de arbitrariedad por exceso de ritualismo, por fallas en la aplicación de la forma o del contenido, se le ponga una plancha y diga no al lugar por improcedente? ¿O es mejor que hayan cortes de casación que analicen el caso y lo rechacen o lo acepten con fundamentos jurídicos? Creemos que es mucho mejor que haya cortes de casación. Nos parece grave que un individuo paralice el efecto de una ley. Atrás de una ley hay un expediente, atrás de la ley hay un debate, atrás de una ley hay una discusión, atrás de una ley votan los representantes del pueblo. No pueden un individuo cualquiera, por más juez que sea, paralizar los efectos de una ley y que la apelación sea con efecto evolutivo y deje suspendida una ley de la nación, un año, dos años, tres años, cuatro años, ocho años. Queremos que sea un cuerpo colegiado, por lo menos tres jueces, que digan la ley del Congreso debe ser paralizado a su efecto. Ese es el móvil del efecto suspensivo, que es un poco la madre de la discusión central en cautelar. Todos sabemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el último intérprete de la Constitución Nacional y la realidad es que si hace una interpretación en términos de la administración del Poder Judicial considerando que un órgano colegiado de 19 miembros, como va a estar conformado el Consejo de la Magistratura, no tendría capacidad eficiente para administrar la totalidad de los recursos del Poder Judicial de la Nación, así como las oficinas técnico-administrativas, así como la cuestión presupuestaria, la verdad que nos parece, después fundamentados los desarrollos y las cuestiones particulares por las cámaras respectivas y la Corte Suprema de Justicia, nos parece al Poder Ejecutivo de la Nación aceptables algunas de las propuestas, diría yo, la mayoría de las propuestas que realiza la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es la cuestión presupuestaria, esto es la cuestión de superintendencia, esto es la cuestión del personal. Sí, me parecería importante que en vistas del debate que se está realizando hoy en el Congreso de la Nación y de la propuesta de sanción de este proyecto de ley, se establezcan algunos lineamientos en cuanto a la forma de administración de los recursos del Poder Judicial. Y en este sentido, nuestra propuesta es que se incorpore la posibilidad de que se administre los presupuestos del Poder Judicial de la Nación conforme la ley de autarquía del Poder Judicial, una ley sancionada en 1990, pero que esa ley de autarquía sea considerada en términos de la ley de presupuesto permanente y en términos de la ley 24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, para que todos los presupuestos del sector público nacional tengan equidad y equiparación en términos de la forma de análisis y los principios en los cuales se sustentan.